Me han mandado un vídeo de este hombre, vamos a escucharle, vamos a poner los cascos y lo vamos a escuchar Este chaval se ha marcado un reto de pasos, bueno ha roto las redes, la verdad, el tío, ha roto las redes Este chico pesa 200 kilos y ha hecho un reto, un reto de, creo que por cada seguidor que le siguiese Andaba 10 centímetros y bueno, creo que la ha reventado, mira, se ha puesto con 319.000 319.000 seguidores, espera un segundo, este chico Y hoy creo que ha hecho un vídeo interesante Los medios de comunicación, dice el primero, ¿vale? Que siga siendo un obeso mórbido Y sí, es la verdad, y te preguntarás, Manolo, ¿por qué dices eso? Hace unos días, unos seguidores me mandaron esta noticia Que básicamente se dice que mi contenido en redes sociales y mi propio cambio físico Está poniendo en riesgo mi salud y la vuestra Porque sí, venir aquí a mostrar mi cambio, mi proceso y ayudar a las personas que se encuentran en algo parecido para motivarlas Es haceros daño Porque claro, la salud de las personas no se daña dando noticias totalmente secadas y elegidas por vosotros Incluso apoyando guerras contra ideologías que en su mayoría ni siquiera existen Y bueno, ya sí Esto está mal Lo que promulgan, lo que promueven las gordas lo premiáis Y lo financiáis por el gobierno Eso sí está mal, ¿no? Eso está bien Que te digan que pesar 200 kilos está bien Que no pasa nada, que no vas a tener ninguna enfermedad Eso está bien Como hacen todas las promulgadoras estas de la gordofobia Pero que un hombre cree un reto que le hace mejorar sus hábitos Y hacer cardio Y hacer un montón de cosas más Y mejorar Al fin y al cabo es mejorar Eso está mal Interesante Interesante Y lo de que no está asesorado lo damos por hecho, ¿no? O sea, según ellos No sé por qué se da por hecho algo así Pero bueno Creo que ha hecho una estrategia muy buena en redes Es más, yo he hecho un vídeo hoy parecido al de él Sinceramente Por no decir casi igual Para captar seguidores Yo quiero ver cuánto lo puede mantener en el tiempo Pero eso es otro tema Eso es otro tema ¿Vale? Porque quien quizás está dañando la salud de las personas No soy yo No decides con quién te quedas Pero te digo una cosa Yo al menos no te miento Exactamente, tío Eso es lo que me gusta de este chaval Por lo menos no miente, tío ¿Vale? Por lo menos no miente Es un tío que te va a contar Que te cuenta lo que está haciendo Que si lo quieres hacer O sea, que lo quieres ver de puta madre que no nada Las otras Él te está animando a un cambio Te está animando a moverte Te está animando a We lost you Esa pérdida de peso ¿Vale? Salud Al fin y al cabo te está animando Con su cambio A que tengas salud Esto A las redes Les peta la cabeza ¿Vale? Que un tío haga Esto Que es lo que se dedica a hacer realmente A ver si veo algún vídeo así Ey tú Sí tú Ahora que estás viendo mi vídeo ¿Te quieres poner todo fuerte? Pues Usa mi código de descuento Antonio G En Procis Que te pongo en línea en la descripción Para entrar Y puedes comprar Todo tipo de subvalidación deportiva Y demás cosas Aprovechate Y de verdad Tiene unos descuentazos Muy interesantes con mi código Antonio G Echale un vistazo Vamos A ver esto A ver un día Día 6 andando 10 centímetros por cada seguidor Ahora mismo la cifra Como veis aquí Entre 130 mil seguidores Así que andaremos 13 kilómetros Vamos a ello La escalera eléctrica A sus huevos Nos vemos mañana Qué duro está siendo esto Qué poco saludable es Qué poco saludable es Que hayan dado 19 mil pasos Es súper poco saludable ¿Verdad? Es más saludable decirte Que la obesidad no es una enfermedad Que por ser gordo No hay enfermedades de gordos Que porque peses 150 kilos No vas a tener diabetes O que por pesar 180 kilos No vas a tener ningún problema en la vida Ningún problema en tu día a día Y que está todo bien Eso sí Recurrir a la salud mental Para vender Para hacer negocios Como hacen todas estas Eso sí Pero que un chavalito Que un chavalito Se cuide Está mal Me parece increíble Me parece increíble De verdad os lo digo Me parece increíble Qué asco de gente Qué asco de medios de comunicación De verdad Cada día me da más repugnancia Cada día Es peor Nada señores ¿Sabéis que es lo fácil Hacerse la víctima El chaval El chaval coges Hace la víctima Y le echa la culpa al mundo Y que la gente es gordófoba Y bla 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 Y sigue sin cambiar Y hacer nada Y pesar 200 kilos Eso es mejor Para la televisión Eso es mejor Empezar a mover el culo Hacer un cambio en tu vida Eso no lo hagas ¿Para qué? ¿Para qué? Ya veis tío El otro día cuando vimos Cómo criticaban A Rafael Nadal Por esforzarse tío Porque creo que cuando Tú piensas en Rafael Nadal Piensas en el esfuerzo En no rendirse En luchar Eso lo criticaron también Sí Criticaron a Rafael Nadal Nuestro deportista Mejor deportista De la historia de este país Amigos Eso es lo que iba a decir Ahora la farmacia de guardia Nos quieren Enf... Nos quieren Dependientes Nos quieren Con problemas De salud Físicas Y mentales Nos quieren Débiles Nos quieren Sin carácter Nos quieren Sin cojones Por eso cuando aparece Un tío como yo Y te dice las verdades A la cara Te tratan de ultra No sé qué ¿Eh? Y de mierdas varias Porque yo soy un peligro Para esta gente Yo soy un peligro Sí De ultra Todo 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 Como de extremista Yo soy un peligro Porque Porque el problema Es que yo hablo con la verdad Con la verdad Y aquí no hay dos verdades Solo está la mía La que todos los gordos Hemos podido vivir O vas O en el futuro Te tocará vivir Es así Yo he pesado más que este chaval 212 kilos y medio Y os aseguro Que nunca he estado peor Físicamente Anímicamente Nunca he estado peor Que cuando pesaba 212 kilos Para que me vengan a decir Que Oye No pasa nada por estar gordo No pasa nada Estás bien Quiérete Esto es lo que quieren Esto es lo que quieren Nos quieren en el agujero Nos quieren mal Nos quieren que estemos bien Tú mismo Mi mensaje Es ayudarte Y salir del pozo Mi mensaje Es para que En tu cabeza Y te actives Y empieces a hacer cosas No te estoy diciendo Que salgas y te corras una maratón No Te estoy haciendo esto Como un clic Para el cambio Para la mejora Puede ser una mejora lenta Pero una mejora lenta Es mejor que estar estancado O ir a peor Hermano, hermana Como rey de los gordos Te recomiendo No te recomiendo Te deseo Me encantaría Que empieces a disfrutar De tu vida Del corazón Cuando empieces a disfrutarla Cuando empieces realmente A saber lo que es vivir una vida Cuando empiezas el proceso de cambio Mándame un audio Mándame un mensaje a Instagram Que yo te voy a contestar ¿Vale? Y yo sé Que me lo vas a agradecer Y os lo digo Algún día enseñaré Todos los mensajes Que recibo diariamente De la gente Agradeciéndome Mi mensaje Que antes eran Tres o cuatro mensajes A día de hoy Son decenas De Cenas Y algún día Centenas De mensajes Y eso me llena muchísimo Más que Que me vean Cientos de miles de personas Cuando me escribe A alguien diciendo Que le he cambiado Que ha hecho el click Eso me llena Pero no sabéis cuánto Da igual la edad que tengas Da igual la estatura que tengas Da igual la situación Da igual Puedes cambiar hermano Hermana Puedes Puedes hacerlo Y cuando empieces el cambio Empezarás a ver la vida De otra manera Y la empezarás a gozar Te lo aseguro Gozarás Disfrutarás Te estás perdiendo De vivir una vida Extraordinaria Loco Extraordinaria Hazme caso Y dentro de un mes O de unas semanas Me estarás enviando un mensaje Diciendo Que verdad Antonio Que verdad Antonio Y como estoy disfrutando la vida Eh A muerte A muerte Y si te puedo ayudar en algo Me escribes No me voy a decir que me llames Pero me escribes por Instagram Que contesto Gracias Gracias